El desfile de la ciudad El desfile de la ciudad Hoy día en nuestra sociedad nos hace falta Como región tenemos que avanzar en eso Y que mejor digamos Que tomar el ejemplo del comandante Pratt Para poder recordarlo Para poder implementarlo Y aplicarlo hoy en día Cien fieles herederos del lema Siempre adelante Por su honor Presente un saludo a la ciudad de Chile En el día de su clore Una bonita fiesta Creo que la gente se volcó a la calle Y todos pudimos disfrutar De un bonito acto en homenaje A los héroes de Iquique Me da mucha alegría ver a la gente Que participó en forma muy entusiasta Lo mismo que el Club de Guasos Que es una expresión más de la chilenea Y hay una conexión muy poderosa Entre la gente y la marina Y las glorias de los héroes de Iquique Y las glorias de Iquique